Y yo que tal, bienvenidos gente de un día más al canal, que tal, como se encuentran, yo espero que estén bastante bien, ya estamos de regreso, estuve ausente con una semana, pero ya estamos de regreso, estaba ocupado haciendo algunas cosas del trabajo, pero ya estamos aquí de vuelta con todo, con todo, sale gente. Bueno gente, en este video les voy a dar a conocer los emuladores que debes usar para jugar Free Fire, según las características, las especificaciones de tu PC, ya sea de gama baja, media y alta, ok, voy a estar recomendando los emuladores, los pasos que debes de seguir para buscar un buen emulador que te pueda servir para jugar. Bueno gente, primeramente quiero agradecerles por todo el apoyo que le están brindando al canal, ya estamos creciendo poquito a poquito, yo te invito a que te suscribas y dejes tu like en este video, que comentes, así que vamos a darle. Primeramente vamos con los PCs de muy bajos recursos, para aquellos que tengan un procesador que tengan Intel Pentium, Intel Dual o un AMD así de los más antiguos. Primero lo que tienes que hacer para elegir un emulador es checar las características de tu PC, lo que tienes que hacer es presionar Windows y donde dice Pause, eso nos mandará a checar las características de nuestra PC, en mi caso yo tengo el AMD Ryzen 3 3200G con 4 núcleos de procesador, 16 GB de memoria RAM. Pero para aquellos que tengan PC de muy bajos recursos, como les digo, entonces lo que tienes que hacer es instalarte lo que es el emulador Game Bluff, ese es el más optimizado para las PC de muy bajos recursos, es lo que recomiendo para aquellos que tengan PC de bajos recursos, Game Bluff puedes usarlo sin virtualización, porque hay aquellos procesadores que no permiten activar lo que es la virtualización y eso es muy importante, porque estamos emulando el sistema de Android en una computadora, por lo tanto es necesario la virtualización, con este emulador no requiere lo que es virtualización. La desventaja es que es un poco difícil de controlar lo que es la sensibilidad en izquierda a derecha, para moverse a izquierda a derecha, aquí tiene un poquito de bugs, pero te va a servir para que practiques, para que empieces, si tienes un PC de muy bajos recursos puedes empezar con este. Más adelante te compras una PC y ya instalas otro emulador. Está también lo que es el Smart Gaga, que se usaba mucho antes, un emulador bastante optimizado, bastante bueno igual, para aquellos que tengan PCs de muy bajos recursos, esto no requiere también lo que es virtualización, solo el único detalle es que cuando hay actualizaciones hay que buscar actualizaciones del emulador para que puedas correr nuevamente el Free Fire, ese es el único detalle. Y también lo que es el LD Player, este es bastante bueno igual para PCs con bajos recursos, y este si requiere lo que es virtualización, ahí si es importante activar la virtualización, o si no te irá lagueado todo el juego. Raras veces se buguea, pero con una buena configuración lo puedes quitar, evitar esos bugs en un 90 o 80%. LD Player está bueno para subir la mira igual, yo lo usé por un buen tiempo, cuando no tenía este procesador lo usé por un tiempo. Con este emulador empecé a practicar lo que es el Free Fire en PC, estos son los emuladores que sirven para PCs de muy bajos recursos, y también lo recomendable es que tengas 4 GB de RAM u 8 GB, con eso lo puedes hacer y jugar a gusto con tu PC de bajos recursos. Ahora vamos con lo siguiente, los emuladores que puedes usar en gama media, en PC de gama media. Está lo que es el MemoPlay, que está bastante bien igual, bastante optimizado, tiene muy pocos bugs, y lo que es el NoxPlayer. Este emulador, el NoxPlayer, es bastante bueno, yo te lo recomiendo igualmente, está bastante bueno para alzar la mira y para moverse rápido, nada más que no se puede activar lo que son los 90 FPS, solo puedes activar en Ultra en el juego, pero ya para modificarlo en el emulador no se puede. Y también lo que es el MSI Player, esto está buenísimo, es lo que muchos creadores de contenido están usando. Ahora vamos en cuanto a los procesadores que pueden correr esto, ya estos emuladores si están bastante buenos y bastante optimizados con los procesadores. El más económico es lo que es el Athlon 3000G, ya lo puedes correr estos emuladores, ya con este procesador puedes correr estos emuladores, pero el que más recomiendo es lo que es el MSI Player, que es lo que más están usando actualmente. Desde el Athlon 3000G hasta el Ryzen 3, de ahí hasta más adelante, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, los más actuales, ya puedes usar estos emuladores que estoy mencionando. El MSI Player, el Nox Player, MemoPlay, ya a partir de ahí puedes usar estos emuladores que acabo de mencionar. Porque los procesadores ya de esta generación, ya son bastante buenos, bastante optimizados y muy especificados para lo que es el mundo del gaming. Y también lo que es en Intel, a partir del Core i3 en adelante, lo puedes usar para jugar Free Fire. El Core i3, Core i5, Core i7, Core i9 en adelante, las últimas generaciones ya son buenísimos para jugar Free Fire. Entonces yo se los recomiendo si tienen procesadores de este tipo, en AMD, lo que es el Athlon 3000G en adelante, lo que es el MSI, yo recomiendo más el MSI Player. Pero si quieres usar también el MemoPlay, pruébalo, uno tiene que probarlo hasta salirse de dudas. El Nox Player es igualmente bueno. Ahora con un emulador ya más de gama alta, ya para los que tengan una PC de gama súper alta, igualmente recomiendo lo que es el MSI y el Bluestack. Eso es de ley. Bueno, estos dos emuladores son los mejores para mí en lo personal durante todo el tiempo que he estado jugando Free Fire en PC. Es el MSI y el Bluestack. Yo se los recomiendo esos dos. Si quieres más fluidez, recomiendo lo que es el MSI Player, la última versión. Y también el Bluestack, la última versión. Yo se los recomiendo mucho. Y ya puedes usarlo lo que es en el procesador. Igualmente 3000G, ya lo puedes usar. Puedes correr estos emuladores con ese procesador porque ya este procesador está bastante bueno. Tiene dos núcleos. De hecho tengo un video tratando de este tema, lo que es el PC Gamer económico con el procesador Aton 3000G. Está bastante chulo. En conclusión, pues para empezar a jugar Free Fire con un procesador bastante bueno, recomiendo lo que es el Aton 3000G. Y puedes usar ya lo que es el emulador Bluestack y MSI. Pero también puedes usar lo que es Mainplay, que está bastante chulo. Igual yo lo usé por un tiempo y algunos creadores de contenido igual lo usaban bastante. Ya a partir de ahí, Ryzen 3 en adelante, Core i3 en adelante, son bastante buenos para jugar Free Fire en PC. Si quieres empezar desde lo muy económico, recomiendo el Aton 3000G que está en una PC Gamer ya de gama baja. Este procesador es de muy gama baja, pero también ya puedes correr lo que es el Bluestack como ya lo mencioné. Te sale como 5500 pesos mexicanos, aproximadamente con 250 dólares. ¿Por qué hago este video, Gen? Porque hay algunos amigos que no saben qué emulador puede correr su PC. De hecho, ya tengo un video anterior tratando de este tema de los mejores emuladores para jugar Free Fire en PC. Se los voy a dejar abajo en la descripción, en alguna de las escritas que va a aparecer a continuación. Preguntan, ¿mi PC tiene tal procesador y cuál me recomiendas? Ok, pues yo te digo, si tienes Core i3 en adelante o Ryzen 3 en adelante, ya puedes usar lo que es el MSI o el Bluestack. ¿Sale? Así que tómalo en cuenta, práctico con estos emuladores que mencioné que son bastante buenos para empezar. Bueno gente, hasta aquí te dejo el video. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete de una vez igualmente y comenta que el tag te parece este video. ¿Tienes alguno de estos procesadores que acabamos de mencionar? Porque te sirve muy bien para que empieces a jugar Free Fire. Con los procesadores más actuales lo puedes hacer, ¿sale? Así que sin más, nos vemos en un próximo video. Voy a subir un PvP en el próximo video, así que estés pendiente de ese video. ¿Sale? Así que nos vemos. Bye. Bye.